¿Conocían La Huaca antes de cómo estuviese actualmente? ¿Usted por ejemplo de dónde viene? Yo vivía en La Victoria, pero tenía unas primas que vivían acá. Y yo recuerdo haber venido acá, haber jugado hace años. Un chico jugaba pelota, montaba bicicleta, y era una loma, ¿no? Y después conforme iba viniendo ya el barrio comenzó a cambiar, y ya se mudaron por lo mismo de que ya había fumones, maleantes, era un botadero de basura, arreglaban carros por aquí, y se volvió una cochinada. Entonces, como todas las personas se cambió de barrio, ¿no? Y él pasó con el carro 10 veces, y ella me dice, pues, me dice, ¡Ay, pero la Huaca, sí, que están bien bonitas, pero no sé qué! Y ven, yo me he quedado así. No puedo creerlo, o sea, lo que era antes a lo de ahora, esto es un trabajo tremendo, ¿no? Interesatísimo lo que usted dice. ¿Alguien más que tenga un recuerdo del antes? Igual. Efectivamente, lo que dice acá el caballero es lo que nosotros hemos encontrado en este sitio arqueológico, ¿no? Primero, que no veíamos ningún tipo de muros más allá de los que estaban al interior, y era un sitio donde reinaba la delincuencia, la basura, la drogadicción, y todos los males que tiene una sociedad en la cual tiene patrimonio arqueológico circundante a su área, ¿no? ¿Cuál era la percepción que tenían todos los habitantes de acá? Esto no sirve para nada, nos da tierra, nos enferma, debemos hacer un parque, saquemos toda esta tierra, hagamos una lucha deportiva, etc. No era una visión buena para nada, sino era una visión totalmente negativa. Ahora, claro, cuando uno venía a la huaca, ¿qué cosa es lo que veía? Veía gente que estaba deambulando, fumando drogas, veía gente que venía a cuadrar, y veía que era un basural completo por todos lados. Nosotros durante el trabajo hemos sacado toneladas de basura de acá, y el trabajo con la gente no ha sido tampoco tan fácil que digamos, ¿no? Porque siempre hay una reacción negativa hasta que van viendo que la cosa va comenzando. ¿Cuáles eran las preguntas que por ejemplo tenía la gente o cómo nos miraban? Ah, ustedes han venido una semanita, van a estar acá y después se van a ir. Es la clásica actitud, ¿no? Ah, ¿quieren la fotito nada más y después se van ahí y van a dejar todos privados? No, señores, nosotros somos un proyecto, la municipalidad, que queremos hacer un trabajo mucho más grande que únicamente poner en valor la huaca. Tenemos que hacer un tema de concientización, tenemos que hacer un tema en el cual el poblador se sienta orgulloso de lo que tiene a sus alrededores. Y para eso hemos comenzado este proyecto que ha sido un proyecto piloto, ¿no? Digamos que este es el primer proyecto piloto históricamente que la municipalidad de Lima ha tomado en esta gestión para salvar las huacas, ¿no? Y esto está dentro de un gran proyecto mayor que es el de Lima Milenario, ¿no? Ahora, puntualmente nosotros comenzamos a trabajar el proyecto arqueológico pidiendo el permiso al Ministerio de Cultura, presentando las acreditaciones económicas, el personal técnico, el personal de seguridad y el personal de trabajadores manuales, ¿no? Se presentó el proyecto al Ministerio, se lo aprobaron y comenzamos a trabajar desde febrero del año 2012. De febrero del año 2012 hasta diciembre del año 2012 pudimos ya en realidad configurar la parte de investigación, la parte de arquitectura y la parte de conservación. Porque ustedes pueden ver que muchos de los muros, y los van a ver en el recorrido que hagamos rapidito, están muy deteriorados, ¿no? Y eso ha sido un trabajo de mucha paciencia, de que a veces uno quiere que las cosas avancen más rápido, pero a veces no avancen más rápido por diversos motivos administrativos, del personal, o de lo que fuera. Básicamente, lo que se quiso hacer con el monumento no es únicamente que el monumento lo veamos, pueda estar cercado, sino que también todo este cerco que ustedes ven alrededor, fue un cerco que se creó para proteger la zona arqueológica y para que tenga un entorno verde y ecológico también. Si ustedes se dan cuenta, no hemos puesto una barrera que es una reja. Hemos dejado que la UAC esté abierta para que todos los vecinos puedan entrar con el puesto de seguridad perenne, para que puedan acondicionar, instruir a las personas y hacer un recorrido de lo más ameno, de lo más tranquilo y de lo más libre, siempre y cuando respetando los caminos de finalización, no botando papeles y mandatándose conforme a lo que es un ciudadano normal en esta misma grande, ¿no? Entonces, un poco la idea de cómo se ha ido gestando este sitio arqueológico, ¿no? Ahora ustedes lo pueden ver así. Pero el inicio fue bastante duro, fue bastante complicado, fue bastante tedioso, la gente no apoya, pero poco a poco la gente se ha ido sumando. Ahora tenemos el colectivo también de Coque, ustedes que están viendo y que son parte de una red mayor que también está a través de los medios y que posteriormente van a hacer un circuito y queremos que esto no únicamente sea un tema arqueológico, sino que sea un tema ecológico, sea un tema de ciudadanía también, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en el panel cuál era el antes, cuál era el después, ¿no? Y eso es lo que hemos logrado a través de este pequeño proyecto que ha sido un peligroso y que lo queremos repetir en Huaca Corpus 1. Ustedes saben muy bien que Lima, cercado de Lima, tiene 10 Huacas. Este es una, Corpus 1, Corpus 2, la luz 1, la luz 2 donde van a ir, Mateo Salado, lo que es también San Marcos, lo que es Pastión Chino, lo que es la Huaca Culebra, que está al frente de la Católica, y lo que tiene la Municipalidad de Lima es poder salvar todas estas Huacas para enterrarlas en un circuito arqueológico-ecológico que tenga que ver con el tema de identidad y el tema de que nos sintamos orgullosos nosotros como ciudadanos de lo que tenemos y no conocemos, ¿no? Eso es un poco, digamos, la versión más breve de lo que ha sido la gestión de esta Huaca, ¿no? A nosotros nos parece favorable que gente que venga de tantos diversos sitios se interese en ver cómo se ha hecho esta Huaca y que este mismo modelo ustedes, como profesores, ciudadanos o personas naturales, lo puedan replicar y puedan decir lo que se ha hecho acá es posible de hacer. Esto no ha durado cinco años, se ha hecho en un año, se ha hecho con mucha voluntad y sobre todo con el compromiso de dar un resultado para que se vea, ¿no? Entonces, no es como dice mucha gente que no se pueden hacer las cosas. No, las cosas sí se pueden hacer. Siempre y cuando haya voluntad y haya el compromiso de todos aquellos para poder, uno, ayudarnos unos a los otros y que eso se replique en todos los sitios donde podamos ir para que este mismo modelo sea lo que tenemos que hacer en realidad los arqueólogos en discusión como arqueólogos poder necesitar el patrimonio que está alrededor de todas estas áreas urbanas. Ubíquense ustedes dónde estamos. Estamos en un sitio arqueológico que tiene la Avenida Venezuela al frente de Onofrio, San Marcos para allá, la Ciudad Universitaria, Mateo Salado, La Huaca San Marcos, Politalia, que es un polo de movimiento cotidiano. Sin embargo, tenemos una Huaca acá. Y si no la salvamos ahora, esto no lo salvamos nunca en realidad. ¿Por qué? Porque cada vez se va a ir integrando más las situaciones por medio de que el patrimonio no se hace nada. Pero creo que ese es un ejemplo para que ustedes lo puedan disfrutar, puedan verlo en su máxima expresión, puedan entender cómo fue el tema de la gestión y cómo se ha hecho paso a paso, que es la idea de todas las voluntades para poder lograr algo definitivamente. Gracias. Gracias. Gracias.